Hola que tal y bienvenidos a Venezuela SportLegend, el único canal donde conocerás la carrera y trayectoria deportiva de todos aquellos atletas venezolanos retirados en cada una de sus disciplinas. Ahora disfruta de las mejores biografías. Carlos Alberto Zambrano nació el 1 de junio de 1981 en Puerto Cabello, Venezuela. Popularmente conocido como Big Z o El Toro, es un ex lanzador abridor derecho venezolano que jugó en la liga venezolana de béisbol profesional por 8 temporadas con los equipos Caribe de Anzuategui y Navegantes del Magallanes, mientras que en las grandes ligas jugó por 12 temporadas con los equipos Cachorros de Chicago y Marlin de Miami. Su debut en la liga venezolana fue durante la temporada 98-99 con el equipo Caribe de Oriente, ahora conocido como Caribe de Anzuategui, equipo con el cual jugaría 5 temporadas dejando un registro de 7 juegos ganados, 6 perdidos, una efectividad de 3.45 en 34 partidos jugados, mientras que con los Navegantes del Magallanes jugaría 3 temporadas dejando un registro de 6 juegos ganados, 7 perdidos y una efectividad de 5.36 en 34 partidos alcanzados, mientras que su debut en las grandes ligas sería el 20 de agosto de 2001 iniciando contra los cerveceros de Milwaukee. Un mes más tarde, el 20 de septiembre, Carlos obtendría su primera victoria de grandes ligas lanzando 5 innings contra los Astros de Houston aún teniendo solamente 20 años. Zambrano comenzaría la temporada del 2002 con los Iowa Cup sucursal AAA de los Cachorros de Chicago, pero fue rápidamente llamado a las grandes ligas donde fue enviado al bullpen y lanzó en 16 juegos durante los 3 primeros meses de la temporada. El 1 de julio del 2002, Carlos inició contra los Marlins de Florida, ocupando un puesto en la rotación por el lesionado Jason Bear. El toro Zambrano registró 16 aperturas para los Cachorros, consiguiendo 4 ganados y 8 perdidos. Zambrano mantuvo su posición en los Cachorros en la rotación abridora en el 2003, abriendo 32 juegos con una efectividad de 3.11 con 13 triunfos, ocupando el cuarto en la rotación de abridores detrás de Mark Prior, Kerry Wood y Mac Clement. Los Cachorros ganaron la división central de la Liga Nacional y estuvieron a tan solo un triunfo de ir a la Serie Mundial. Para la temporada del 2004, Carlos mejoró sus estadísticas bajando su efectividad a 2.75 y aumentando su total de abanicados a 188. Su registro sería el mejor de ese año, copilando una marca de 16 ganados y 8 perdidos y participaría en su primer juego de estrellas. En la zafra del 2005, con lesiones en sus abridores principales y el gran mejoramiento de juego de Zambrano, el toro comenzó la nueva temporada como el lanzador abridor del día de apertura para los Cachorros de Chicago. Ese año Zambrano tuvo un excelente año como bateador, con un promedio de bateo de 300 y conectando un cuadrangular. En cuanto a sus números como lanzador, terminó la temporada en sexto lugar de la Liga Nacional en ponchados con 202 y décimo en promedio de carreras permitidas con 3.26, tercero en porcentajes de ganados con el 70% con un registro de 16 ganados y 4 perdidos, séptimo en boletos por cada 9 innings con 8.14 y noveno en entradas lanzadas con 223.1 innings lanzados. Para el 2006, sería la segunda temporada consecutiva del toro como abridor del día inaugural para los Cachorros de Chicago, temporada en el cual Zambrano asistiría a su segundo juego de estrellas donde lanzaría dos entradas en ese encuentro. El toro terminó la temporada del 2006 con 16 ganados y 7 perdidos, con una efectividad de 3.41 y 8.83 ponches por cada 9 innings. Basado en su permanencia en la MLB, Zambrano era elegible para el arbitraje al final de la temporada del 2007. Al principio, Zambrano había indicado que necesitaba tener un contrato firmado antes del comienzo de la temporada, en última instancia firmaría un acuerdo de 5 años por 91.5 millones de dólares. Esa temporada dejaría un registro de 18 ganados y 13 perdidos con una efectividad de 3.95. Zambrano comenzaría la temporada 2008 copilando un récord de 12 ganados y 4 perdidos, con efectividad de 2.76 y tenía un promedio de bateo de 354. En su primera apertura de regreso después de perderse dos aperturas debido a una tendinitis del manguito rotador, Zambrano lanzó un juego sin hit contra los atros de Houston y ganando ese partido 5 a 0, siendo ese mismo año donde jugaría su tercer juego de estrellas y obtendría su segundo bate de plata. Durante la zafra del 2009 bajaría sus números en cuanto a victorias obtenidas, logrando un registro ese año de apenas 9 victorias y 7 derrotas en 28 juegos como abridor y obteniendo su tercer bate de plata. Para el 2010 Zambrano fue nombrado titular de la jornada inaugural por sexta temporada consecutiva. No todo salió como estaba planeado, ya que permitió 8 carreras en un inning y un tercio de labor, mientras que los cachorros terminaron perdiendo 16 carreras por 5. Debido a un bajón de lanzador durante la temporada, los cachorros trasladaron a Zambrano al bullpen, pero luego sería retornado a la rotación titular. Ese año dejaría un registro de 11 ganados, 6 perdidos, con 3.3 de efectividad durante toda la temporada. Zambrano permitiría solo 7 jonrones. Para la zafra del 2011, los cachorros suspenderían a Zambrano por 30 días sin paga debido al mal carácter y comportamiento indebido del lanzador en un juego ante los bravos de Atlanta. Un mes después, los cachorros anunciaron que Zambrano no participaría por el resto de la temporada. Mientras permanecía en la lista restringida del equipo, Zambrano terminó con un récord de 9 ganados, 7 perdidos y una efectividad de 4.82. En la zafra 2012 sería cambiado a los Marlins de Miami. Esa temporada dejaría un registro de 7 ganados y 10 perdidos, con una efectividad de 3.66 en 35 partidos alcanzados, siendo esa su última experiencia en un campo de grandes ligas. Durante los siguientes años como beibolista profesional, este obtuvo un contrato de ligas menores con los Phillies de Filadelfia y participando en diferentes ligas independientes de los Estados Unidos, como en la liga mexicana de béisbol con los Leones de Yucatán. Mientras que su última experiencia como beibolista profesional sería en la temporada del 2018-2019 con los navegantes del Magallanes en la liga venezolana de béisbol profesional venezolano. En cuanto a sus registros dejados en 8 temporadas en la liga venezolana son los siguientes. Juegos jugados 68, juegos iniciados 46, juegos ganados 13, juegos perdidos 13 y ni lanzados 242.2 tercios y permitidos 252, carreras permitidas 77, conrones permitidos 13, bases por bola 104, ponches 176, dejando una efectividad de 4.23. Mientras que sus registros dejados en la liga mayores por 12 temporadas son los siguientes. Juegos jugados 354, juegos iniciados 304, juegos ganados 132, ponches 91, y ni lanzados 1559, y permitidos 1709, carreras permitidas 879, conrones permitidos 161, bases por bola 898, ponches propinados 1637, dejando una efectividad de 3.66, dejando numéritos importantes también como bateador, veces al bate 693, y conectados 165, dobletes 26, triples 3, conrones 24, y dejó un averaje de 238. Además de ganar 3 bates de plata, participar en 3 juegos de estrellas, y obtener un premio al jugador del mes. Sin olvidar que este participaría en los clásicos mundiales del béisbol del 2006, 2009 y 2013, representando a su país Venezuela. Es por eso que Carlos Zambrano será leyenda por siempre.